¿Puede pasar con confianza? Va a verme limpiecita como un sol. ¿Soy yo? Siento que un día deberían hacer así como un collage con todos esos comerciales, hacer un nuevo hino nacional. La verdad es que este video lo hice como un tema de crítica, ¿Por qué? Porque la mayoría de estos videos, si no son la mayoría, son una gran parte, los hacen como que para entretener, ¿saben? Como para mostrarle a un público de que, ay, mira cómo es mi vida, y mira lo que me puede pasar, y mira lo que me pueden decir, y mira lo que me pueden hacer. Y que al final a mí a veces eso me tiende como a desagradar, porque yo como persona trans, yo no soy entretenimiento. ¿Sí me explico? O sea, si entraste en este video, buscando entretenimiento de lo que le pueda pasar a esta chica trans, en el baño público, pues te equivocaste. Te equivocaste totalmente porque yo no estoy aquí para entretenerte con lo que pasa en mi vida, con lo que me digan, lo que no me digan, lo que me hagan y lo que no me hagan. No, yo no soy el payasito ni fun y fan en donde tú vas a venir aquí a ver y hablar y a criticar lo que yo haga, lo que me hagan en mi vida, ¿ok? Si yo voy a hacer un history time, lo voy a hacer para analizar cosas que me sucedieron y llegar a una conclusión de ese momento, o es para hacer un reclamo público de lo que me sucedió en tal momento. Yo no voy a generar contenido para entretener a nadie. Y si eres una persona trans que estaba buscando un video con respecto a ese tema, tal, porque quería ver cómo era mi experiencia, pues mi amor, también te voy a dejar de viendo porque, como ya dije, no me gustan ese tipo de videos. Me desagradan un poco que se haga querer ver a la vida de las personas trans como si fuéramos conejillos de India, como si fuéramos ratas de laboratorio, como si fuéramos un experimento social. No soy un experimento social, soy un ser humano como cualquiera y no, no soy tu chiste, ¿ok? Que eso quede bien en claro. Ese es el primer doble sentido del video. El segundo doble sentido del video es que también puse el título de baño público es porque me puse a pensar en las clasificaciones que hay con respecto al tema de ser hombre y ser mujer todavía en la sociedad. Y lo que me viene a preocupar ahora en este mundo más moderno, más inclusivo, más avanzado y de mente más abierta, que es con el hecho de que ahora, que en la sociedad y en la diversidad humana que ya se está mostrando, gracias a la comunidad LGBT, gracias a las personas que están mostrándose y que ya se dejaron de quedar callades, me parece algo que ahora me preocupa, que es que ahora quieren hacer clasificaciones como más complejas. ¿En qué sentido? Ahora que ya se sabe lo que es ser cisgénero, pero también lo que se sabe es lo que es ser trans y lo que se sabe es lo que es ser no binario y lo que se sabe es tener una expresión de género de tal manera y que mi orientación sea tal y que mi gusto sea tal cosa, ahora te vamos a meter en una gaveta que ya no se va a llamar gaveta A, B y C. No, ahora es gaveta A, B de color rojo y va en tal parte. Y la gaveta A, B, C de color amarillo y va en tal parte por allá. Ok, esto es algo que aquí voy a decir que me preocupa mucho de la sociedad, que es esta necesidad de clasificar a la gente. Estas no son clasificaciones, estas son definiciones. ¿Para qué son estas definiciones? Las definiciones fueron creadas para educar a las personas, para informar a una persona, para ayudar a una persona que puede que por su infancia, lo que haya vivido en su contexto social, no tuvo esta información y tiene dudas por respecto a su vida y que, bueno, están estas definiciones para que te aclares, para que sepas quién puede ser o que tengas una orientación de lo que te gusta y con lo que te puedas identificar. Ok, no son clasificaciones. No se expusieron para que ahora la humanidad crea un constructo social aún más complejo y haga ver esa broma como que la heteronorma como que evolucionó y ahora es una no sé qué broma norma y ahora lo que tenga es que se honga, ahora le salgan colores. Ok, esto es algo que a mí me preocupa y es algo que yo voy aquí a dejar a la reflexión y es algo que yo voy a dejar a la reflexión a muchas personas que no sé si tengan este pensamiento igual que yo o personas de diversidad como yo o personas que tienen un pensamiento más abierto como yo que me pongo a analizar y digo, ok, ¿qué es lo que quiero futuro? ¿Quiero seguir teniendo una vida clasificada en baños para hombres y baños para mujeres? ¿O quiero tener una vida que sea diversa? ¿Quiero tener una vida inclusiva? ¿Sin necesidad de tener que andar clasificando a las personas? ¿Por cómo se vistan? ¿Por cómo se identifiquen? ¿Por lo que les guste? ¿Y por lo que les atraigan? No, sino como lo que somos al final. Somos seres humanos. ¿Y por qué también puse el tema del baño? Porque, ¿qué puedes hacer tú en el baño que no haga yo? ¿Crees que porque soy trans hago pipí de una manera diferente que tú? ¿O haga pupú de una manera especial que tú no hagas? ¿O me cepillo los dientes de alguna manera diferente? ¿O me maquillo de alguna manera? ¿Cómo? ¿O me peino? ¿Cómo? ¿O me voy a arreglar la ropa de una manera totalmente diferente a ti? ¡No! Somos seres humanos al final. Somos todos homo sapiens. Ahora, aprendamos a ser más sapiens que homo. ¿Ok? ¿Me explico? Porque, la verdad, yo no quiero seguir viviendo en un mundo más clasificado, sinceramente. O sea, si estoy también yo exponiendo mi vida y exponiendo lo que soy y cómo soy, como una persona trans en Venezuela, no lo estoy haciendo para poder seguir con la... con esto de querer ver que las personas trans somos algo aparte o las personas genderfluid o las personas no binarias son algo aparte de las personas cisgénero, tal. ¡No! Yo quiero que se abran los ojos y que al final se vea lo que se busca con estos temas de inclusión, de diversidad, de igualdad. Y es que somos seres humanos. Somos todos iguales. Tú no eres mejor que yo, ni yo soy mejor que tú, indistintamente de nuestro contexto social. ¿Ok? Basta ya de clasificación de baños. Basta ya de cosas de hombres y cosas de mujeres. No, son cosas de ser humano. Y que, bueno, creo que también una cosa final que puedo decir es que a veces me siento como un ser avanzado o que yo desperté como que un porcentaje de mi capacidad cerebral así como Lucy porque la verdad es que yo todavía sigo sin entender de pana por qué la sociedad se quiere seguir clasificando. Sinceramente, tan sencillo como es que, hola, mucho gusto, me llamo Emily, soy una mujer. Y ya, ok, me pregunten cómo quiere que te trate como una mujer. Soy una mujer. ¿Qué cuál? ¿Qué? ¿Por qué me he visto de cierta manera? Tal, porque tengo una expresión de género, género fluido. Así como en el video anterior que puede que me vea masculina, hoy me puedo ver femenina. Pero eso no me quita que soy una mujer y utiliza los pronombres por los que me identifico que son ella. Y ya, indistintamente de. Esos términos y esas aclaraciones son también para que haya un respeto. Una mejor forma de poder relacionarnos como sociedad porque al final somos seres sociables. No son, como ya dije, para que tú me clasifiques en tal parte, en tal gavetica, porque soy trans y soy de esta manera y da, 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 no. ¿Para qué? Yo no te estoy clasificando a ti porque tú me tienes que clasificar a mí. ¿Sabes? Entonces, creo que este va a ser el final de este video, que te sientes y te analices y te preguntes, ¿cómo quiero que sea el mundo para mañana? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Cómo quiero envejecer y cómo quiero envejecer? ¿Y qué es lo que yo quiero en mi vida? Así que, nada. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que se haya entendido todo esto que he analizado con respecto a este tipo de temas. Nada, síganme en mis redes sociales. Y al final lo que siempre digo, quiérete, amate, valórate, date tu lugar para que eso se lo puedas dar a las otras personas. ¡Y basta de clasificaciones! Así que, nada. ¡Chao!